Ahora, la verdad que no me afecta para nada, estoy tranquila. Rosángel Espinosa se pronunció horas después de que Magali especulara sobre el presunto jeque árabe que auspicia el viaje de la modelo a Qatar. Recordemos que la misma chica reality aseguró que estaba saliendo con un millonario. Tanto que mencionan que el jeque, que no sé qué, el día de hoy voy a conocer un jeque. Lo voy a hacer el habla, tanto que me miran por ahí y yo, ok, ok. Cada jeque está casado y tiene tres esposas, sin contar las amantes, las amiguitas, dijo la urraca, agregando que para Rosángela es más fácil buscar marido rico. Cada jeque está casado, tiene tres esposas, bueno, sin contar las amantes. La popular Rose no se quedó callada y comentó en Instagram. La verdad que antes me molestaba cuando hablaban tantas cosas y tantas mentiras. Ahora la verdad es que no me afecta para nada, estoy tranquila, es un tema de madurez, estoy contenta por eso. La verdad que antes me molestaba cuando hablaban tantas cosas así, muchas mentiras. Ahora la verdad que no me afecta para nada, estoy tranquila. Rosángela afirmó que tiene un pretendiente, un galán billetón que, según ella, acaba de conocer en Dubái. Dice que le gustó mucho, le gustó como soy, sabe de mí obviamente porque ha visto mis redes sociales, dijo Rosángela. Él tiene una empresa de energía, controla todo el gas, el petróleo en Qatar, olvídense, agregó la chica selfie. Y no me afecta para nada, es un tema de madurez, estoy contenta por eso, miren, estoy aquí. Además reveló detalles en exclusiva de quién es con exactitud su galán misterioso. No es feo, no es feo, es más alto que yo, no es chato y creo que ha venido a Dubái por mí, manifestó la chica selfie. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.